¡Je, je, 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 je! ¡Je, Mama! ¿A qué huele? Pó, pára, pó, pó, pára, pó, 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 pelas, dinosaurios, hace popó Tiranosaurio, hace popó Tiranosaurio, hace un poquito más Hace popopo, 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 popopo Grande popopo, popopo, popopo Poporopopo, poporopopo, popopopo Los dinosaurios hacen popop Triceratops hace popop Triceratops hace un poquito más Hace popopopo, popopopo, popopopo Redonda popopopo, popopopopo Poporopopopopopopopopopo Los dinosaurios hacen popop Rachiosaurio hace popop Rachiosaurio hace un poquito más Hace popopopo, popopopopo, popopopo Larga popopopo, popopopo Popopopopopopopopopopopopopopopopo Los dinosaurios hacen popop Oh, Winter Mars Si quieres ver más videos de Chitabu No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal